Dime una cosa, Jenny. ¿Cómo te sientes al ver... esto? ¿Huevos de Pascua? Así es, simples huevos de Pascua. ¿No quieres romperlos? Eh, no. Entonces, ¿qué tal... esto? ¿No te llena de furia incontrolable? Dime algo, Jenny. ¿Cómo te sientes cuando te muestro... esto? Huevos de Pascua. Así es, inofensivos huevos de Pascua. ¿No quieres destrozarlos? Ah, no. ¿Y qué opinas de esto? ¿No te hace sentir una furia incontrolable? No te preocupes. Hasta que te liberen, te cantaré serenatas todas las noches. No te preocupes, Jenny. Hasta que te levanten el castigo, te daré serenatas todas las noches. Hola, Jenny. Seguro que has oído hablar del baile de esta noche y las chicas invitan a los chicos. Hola, Jenny. Supongo que supiste lo del baile al revés. Ya sabes, las chicas invitan a los chicos. Ah, no. ¿Qué te parece si te hago tu propio traje de superhéroe? Michelle. Oh, no. ¿Qué tal si te hago tu propio traje de superhéroe? Sí, quién sabe para qué fue diseñada. Espera. ¡Claro! Jenny fue diseñada. Por lo tanto, existen planos. Si consigo hacerme con ellos, seguro que hallaré el modo de llegar al corazón de Jenny. Sí, quién sabe para qué fue diseñada. Espera. ¡Espera! Jenny fue diseñada, así que debe existir un plano original. Si puedo encontrar esos planos, estoy seguro de que llegaré al corazón de Jenny. Es evidente. Es una mujer muy atractiva para su edad. No lo sé. Ella es muy atractiva para una mujer de su edad. Que salga contigo. Llegas tarde. Estoy saliendo con Teresa. Es mi novia, ¿sabes? Salimos juntos. Ah, sí. ¿Si quiero salir contigo? Muy tarde. Estoy saliendo con P. Teresa. Ella es mi novia. ¡Estamos saliendo! ¡Jenny! ¿Cómo has podido entregarme a esos piratas? ¿A quién se le ocurre dejar a un bebé con piratas durante 15 años? ¡Jenny! ¿Por qué dejaste que me llevaran esos piratas? ¿Quién deja un bebé con unos piratas del espacio durante 15 años? ¡Oh, tela! Puedo inventar muchas cosas, resolver funciones binarias de memoria y escenificar una invasión, pero a nadie le importa. Excepto a ti, Escobarrobot. ¡Necesitado! Puedo inventar lo que sea, sacar funciones binarias y escenificar una invasión intergaláctica, pero a nadie le importa. Excepto a ti, Brumbot. Todo va fatal. Estoy sudando. Estamos perdidos y tengo fobia a los animales salvajes. ¡Quieto! ¡Eso es un digitalis purpurea! ¡Es altamente venenoso! Ya. Todo es terrible. Estoy sudoroso. Estamos perdidos y soy alérgico a los animales carnívoros. ¡Y yo! ¡Petente! ¡Es una digitalis purpurea! ¡Es muy venenosa! ¡Petente! ¡Petente! ¡Petente!